La verdad es que estoy ya cerca de ellos y aparte es un compromiso que vamos a tener con ellos. La asistencia médica que para mí es muy importante y que en esta administración municipal se va a llevar a cabo muy de cerca. Queremos abrir todos los dispensarios médicos, convertirlos inclusive en centros médicos, que tengan que meterles un poquito más para que de dispensarios se conviertan en centros médicos para poder atender todas las cuestiones de primer nivel de la medicina, para que a lo mejor el enfermo no tenga que irse al hospital. Si nosotros lo podemos atender aquí y darle seguimiento y darle el medicamento, pues obviamente el enfermo, el paciente no se tiene que ir a los hospitales al centro. Si tenemos una clínica médica cerquita de su colonia, pues obviamente le vamos a facilitar más las cosas al vecino. Mira, yo creo que se van a hacer, estas se van a hacer por colonia, yo creo que se van a hacer una vez por semana, de aquí a que entramos a la administración municipal, pero obviamente ya nuestros planes, que ya estamos trabajando con todos en qué es lo que vamos a hacer, independientemente del centro médico que va a tener, vamos a estar llevando las brigadas a las colonias como este tipo y obviamente reforzarlas más. Ahorita alguien se nos acercó que querían traer a la mejor aquí al dentista para la limpieza de dientes, para ver algo de caries, si yo lo puedo hacer, obviamente también se los voy a traer a los vecinos.